Hola, hola, espero que estén muy bien. Hemos tenido dos semanas hablando un poquito de la seguridad alimentaria en nuestros hogares. Hoy vamos a hablar de un famoso tema que se llama contaminación cruzada y eso que es verdad suena como muy técnico, pero resulta que no, es algo tan simple que puede ser que cometamos ese error en nuestras casas y no nos damos cuenta. Contaminación cruzada es que hay alimentos que por sus características de origen y por características nutricionales que tienen, ellos van a tener o ser más propensos a tener ciertos microorganismos que no son benéficos para nuestra salud, mientras que otros no los tienen. Entonces, contaminación cruzada es contaminar los alimentos con microorganismos que no deberían de tener de acuerdo a su origen natural y resulta que esto pasa por un error en las personas que tocamos, manipulamos, guardamos, almacenamos o cocinamos alimentos o el manipulador de alimentos en ese caso. Entonces, esto sucede con los jugos de las carnes crudas o las bacterias de alimentos contaminados que tienen contacto con alimentos que ya no se cocinan o que están listos para servir. Resulta que entonces pues hay formas en las cuales los podemos contaminar. Uno, al comprar alimentos. Vamos y compramos los alimentos, en el mismo carrito echamos las bolsas de la carne, el pollo en conjunto con las frutas y los vegetales. Entonces, siempre va a ser importante que cuando vamos a comprar, separemos todo lo que van a ser carnes o todo lo que eche caldito o lo que venga, que compremos en zona fría, que venga de productos cárnicos, vamos a tener que ponerlos en el carrito, lejos de lo que van a ser las frutas y los vegetales. De igual forma, cuando los empacamos en bolsas, empacamos en bolsas aparte. Las bolsas que utilizamos para esos alimentos que echan caldito y todo eso, tenemos que lavarlas una vez utilizadas. Ok. ¿Cuándo más tenemos peligro de hacer contaminación cruzada? Al almacenar alimentos. Resulta que entonces almacenamos o refrigeramos alimentos. Es importante siempre que una vez que los compramos, tengamos solamente dos horas de tiempo. Llegamos con la carne a la casa o con las lácteos o con cualquiera de estos que estén siempre en frío, el queso o los embutidos, tenemos dos horas de tiempo para volver a refrigerar porque esa cadena de frío, al perderse, va a generar que ahí en esos alimentos crecen y proliferen microorganismos de manera importante. Entonces, cuando las carnes requieran refrigeración y no se vayan a congelar, requiere, por favor, que se envasen en tazas con tapa para evitar que... y se guarden en el compartimento de abajo de la rueda. Esto para evitar que chorren caldos y que además, pues, obviamente, contaminen otros alimentos. Guardar los huevos en su empaque, ¿verdad? Y si no, pues, en tacitas con tapa. Siempre va a ser importante porque los huevos vienen muy contaminados. Ok. ¿Cuándo más podríamos nosotros hacer contaminación cruzada? Al preparar los alimentos. Lavar las manos va a ser importante, tal como dijimos en el primer programa, separar todos los utensilios de cocina que vayamos a utilizar. Donde preparamos las carnes, donde preparamos las ensaladas o las frutas que vamos a hacer. Nunca que estos se mezclen o se obtengan contacto. Tener tablas de picar para alimentos que ya están cocinados o para alimentos que requieran cocción. Ok. A veces hay códigos de tablas donde usan verdes, amarillas, rojas. Bueno, pues, si en la casa podemos tener por lo menos una identificada para las carnes crudas y el pollo, pues, sería ideal. No importa el material del que sea la tabla de picar, ¿verdad? Siempre es importante que no sea poroso. Evitemos el uso de tablas de madera y, pues, también el lavado de las mismas y que estén en buenas condiciones. Y descartar todo lo que sean tablas viejas que ya no funcionen. Recuerden que lo más importante es siempre ser cuidadoso de que los alimentos que manipulamos, pues, obviamente sean seguros para nuestra familia. Y eso sería todo por hoy.